UFC 106, Ortiz, Griffin 2, November 21st, check your local listings. Quiero ser recordado como el mejor que peleó contra los mejores del mundo, pierda o gane, quiero lograr ese prestigio. Y lo quiero hacer dentro del UFC, el UFC es conocido por todos, todo el mundo sabe que los mejores peleadores del mundo salen del UFC. Tengo 12 años dentro de esta organización y he sido el campeón reinante de peso semipesado de más largo tiempo. Quiero el cinturón nuevamente y solo lo puedo conseguir ganando pelea tras pelea. Voy a resucitar y reinaré de nuevo. Todavía tengo mucho que ofrecer. ¡Señoras y señores, esto es la locura! Es como ver una película donde sabes que al villano va a aparecer al final. Siempre pasa eso. Esa es mi historia con Tito. Supe que algún día nos enfrentaríamos de nuevo. En la pelea del 2006, Tito y Forrest tuvieron una magnífica pelea. La última vez que estos dos se enfrentaron, Tito justo regresaba después de un largo descanso. Al principio del segundo asalto no podía más. Sentía que me hundía en arena movediza. Tito dominó el primer asalto. Como un toro de lidia, no le importa recibir. Pero se apagó. Durante el segundo y tercer asalto, Forrest revivió y fue una pelea muy reñida. Muchos espectadores veían fácilmente a Forrest ganar la pelea. Durante mi último enfrentamiento contra Forrest, me di cuenta que él peleó arduamente para ganarse mi respeto. ¡Respeto concedido! Tiene todo mi respeto. Y ahora que lo tiene, ¿qué más quiere de mí? Forrest Griffin es Forrest Griffin. Él entra a la lona y da con todo lo que tiene. Ahí, cuidado con las piernas. Ahí entra a la derecha. ¡Uy! ¡Qué castigo tan fulminante! Forrest Griffin se ha enfrentado consistentemente a los mejores peleadores del mundo en los últimos dos años. Peleadores como Shogun, Rampage Jackson, Rashad Evans, hasta Anderson Silva. Desde que se estrenó en la primera temporada del UFC, se ha enfrentado a los mejores del UFC. Esta pelea marca la cúspide de su carrera. Esta es la más significante, diría yo. Forrest tiene 30 años y bajo el estándar de las artes marciales mixtas, a él le queda un largo porvenir. También ha tenido peleas bastante desafiantes a lo largo de su carrera y cada vez que Forrest entra al octágono, sus fans se enloquecen, lo adoran. Pero este es uno de los momentos más cruciales para él. Es el parte aguas de su camino. Es un momento decisivo. No sé si aceptó pelear para recuperar su título mundial. La meta de todos en el UFC es tener 30 peleadores que quieran pelear contra ti. Todo el mundo lo anhela, incluso yo estoy seguro. Por lo menos este es un paso más en el camino correcto. Soy Tito Ortiz y estoy aquí para reinar por un largo, largo tiempo. Si vas a pelear contra Tito Ortiz, sabes que verdaderamente vas a pelear. No es algo que puedes hacer a medias. Me siento más fuerte, más rápido. Voy a empezar con unos golpes ligeros en la boca. Estoy ansioso. Esta es una pelea muy importante para Tito porque él quiere una última oportunidad de reinar como el campeón de pesos en mi pesado. Creo que está ansioso por ser visto. Ha pasado mucho tiempo y los seguidores se están olvidando de él. Quiere debutar nuevamente y mostrar sus puños, pero no voy a ser el que acaricie su ego. Si pierdes una pelea contra él, no te deja olvidar. Si ves detrás de mi octágono a un tipo con la cara rota, dirás, wow, ese es Forrest Griffin. ¿Quién quiere escuchar eso? Es más, quiero subirme encima de él y darle golpe tras golpe. Intentaré darle un poquito de su propia sopa. Forrest Griffin es el excampeón de pesos en mi pesado y no solamente sabe pelear, sino también defenderse. Tiene buena resistencia física, trabaja fuerte. Esta es una pelea que ansiosamente espero y me alegro de haber solo tenido seis semanas para prepararme o si no me hubiera vuelto loco tratándome de preparar. Todos dicen qué tan fuerte es Forrest y cómo golpea sin parar, pero ahora vamos a ver su resistencia, su preparación mental, si está listo para ser un peleador. Lo voy a empujar, lo voy a presionar, presionar y presionar, hasta querer arrancarle el corazón. Pienso que vamos a ver al mejor Tito, al Tito que es súper dinámico, al Tito que golpea incansablemente, al Tito que quiebra la voluntad de sus oponentes. ¿Y de qué manera lo hizo pomada y el público? Lo voy a herir, quiero sacar sangre, voy por la sumisión, voy a golpearlo incansablemente. Va a ser mejor que la primera pelea y esta vez lo golpearé los tres asaltos, no solo dos, ya lo verán. Estoy dispuesto a recibir golpes, morir por mi causa, enfrentarme a una guerra. Esta vez no se trata de hacer simplemente lo mejor posible, ahora solamente se trata de ganar esa pelea. Le voy a dar en la boca, sin ninguna duda o titubeo. Él saldrá y luego yo, pero con una fuerza destructiva lo voy a arrollar. Una vez que él choque contra mi puño, se dará cuenta contra quién está peleando. Aquí está la velocidad, pero se pierde el espacio vacío. Siempre conecto, de alguna forma lo hago. Puede ser en el primer golpe o en el tercero, pero uno de mis puños conectará y alguien caerá, pero no seré yo. Ataca con todo, lo tiene prácticamente acabado. ¡Esto se está acabando! En cada pelea doy todo lo que tengo y descargo ese knockout tarde o temprano. ¡Qué manera de golpear! ¡Esto se acabó! Por lo menos iba a lanzar un knockout y me di el gusto. Estoy listo para dar un knockout más devastador en esta pelea. Después el golpeteo, uno y dos, la velocidad, el derrumbe. Para ser el mejor peleador del UFC, no puedo echar a perder mi buena racha de knockouts. Si tengo que seguir haciéndolo para obtener el título, lo haré. Tengo un puño izquierdo, otro derecho y puedo noquear a quien quiera ponerse enfrente de mí. Si él quiere probar uno de mis puños, adelante. ¡Como una saeta dispara en el lugar indicado! Tendré que anticipar cualquier artimaña que se traiga. Saldré, lanzaré golpes sin piedad y la pelea terminará temprano. ¡Uy, qué golpe! ¡Lo hace caer como si fuera el muñeco de trapo! Este año tuve siete meses sin tener que hacer otra cosa más que prepararme. Totalmente me enfoqué en mi entrenamiento. Añadí nuevas rutinas como levantar pesas. Contraté a un entrenador privado. Me di la oportunidad de hacer lo que no podía hacer en otros años porque peleaba constantemente. Van a ver al mejor Josh Koshek que hayan visto. ¡Lo estás sometiendo! ¡Qué llave tan dolorosa! ¡Se acaba la contienda! Soy un peleador completo. Si la pelea se despía por un camino imprevisto, te apuesto que he estado allí. ¡Qué rapidez! ¡Zú, sú, 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 súbale! Me encanta pelear. No me importa donde sea o contra quien pelee, pero mientras los demás la vean, eso es lo que cuenta. Voy a salir, entretener a los seguidores y voy a ganar. Voy a salir para acabar con la pelea temprano. Esa es mi meta y la cumpliré. Definitivamente tengo una reputación que proteger. Mis seguidores vienen a verme enloquear a mi oponente. ¡Zú, sú, sú, súbale! ¡Va con todo! ¡Ganchos! Alguien se irá en la camilla. ¡Qué puñetazo! ¡Le clavó hasta el fondo! ¡Y por algo este es el número uno ahora! Esta pelea define el próximo paso. Esta es mi gran oportunidad de estampar mi sello que lea... Aquí... Aquí terminaste. Él no pelea mejor que yo. No es tan hábil como yo. ¡Uy, qué callonazo penetrando como cuchillo y mantequilla una y otra y otra vez! Ya se ha dicho de más. Es hora de entrar al octágono para ver quién puede más. ¡Sí! 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 El campeón de los medio pesados que reinó por más tiempo en el UFC. Ahora, Tito Ortiz regresa para reconquistar su título. Pero el ex campeón Forrest Griffin tratará de coplar venganza de su primera derrota en el UFC en contra del chico malo de Huntington Beach. Además, dos de los pesos vuelto más explosivos del MMA. Josh Koshak vs. Anthony Johnson. Uno solo quedará en pie. Left 4 Dead 2. Presenta UFC 106. Ortiz vs. Griffin 2. En vivo. El sábado 21 de noviembre. Desde el Mandalay Blade de Las Vegas, Nevada. Solo en Pay-Per-View. ¡Suscríbete!